Y tenemos el tiempo. Prepárense, porque viene el clima para el Valle de México. Macisísimo, mis parientes, macisísimo. Nieblas al amanecer, que eso ya sucedió en el Valle de México. Por la tarde, cielo medio nublado, con probabilidad de lluvia aislada en la Ciudad de México. Y en el Estado de México, qué maravilla cómo se veía el sol ahorita en la mañana. Divino, ¿verdad? Porque estaban como las... Divino, tenemos un país divino, mis parientes, hay que cuidarlo. Pero la temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México será de 9 a 11. O sea, un frío tremendo. Gracias. Y la máxima de 21 a 23 grados. Debe decir, 21 grados. Gracias. Muy bien. Bueno, pues ahí estuvo. ¿Sí te gusta que sea más frío que calor? No. No, 21 grados. La máxima de 23. La 23 todavía está muy machilín. Ayer la máxima fue 21. ¿Y sabes qué? Tenía razón ayer que salimos. Está velando. Está velando. Dime, ¿en qué va a salir? ¿En qué va a salir la arteria? Ya está esperando, Daniela. Exacto. Como yo antes. Oye, ya estaba esperando, Daniela. Ah, no, ya vámonos.